En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Hijo y del Hombre ha venido a servir y dar su vida en rescate por muchos. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Una vez que Jesús estaba orando solo, lo acompañaban sus discípulos y les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha resucitado uno de los antiguos profetas. Él les preguntó, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió, el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie, porque decía, El Hijo y del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Palabra del Señor. En la primera lectura de hoy, del profeta Ageo, encontramos unas palabras, unas afirmaciones muy consoladoras y muy esperanzadoras para hoy, para cada uno de nosotros hoy. Pero vamos un poco al contexto. Resulta que esta profecía está en el marco del destierro de Israel en Babilonia. Recuerden que Israel fue sacado de su tierra y terminó exiliado en Babilonia. Resulta que el pueblo está regresando, está retornando del exilio y está retornando a su tierra. ¿Para qué? Para recuperar su identidad a partir del Templo de Jerusalén. Resulta entonces que hoy el profeta Ageo anima al pueblo en ese regreso y con palabras muy bellas. Ánimo, ánimo. Miren que esa palabra es para ti y para mí a esta hora del día. Pero no lo dice una vez, lo dice tres veces. Ánimo pues, Oro Babel. Ánimo también tú, Josué. Ánimo, gentes todas, oráculo del Señor. Casi que podríamos decir, ánimo Esperanza. Ánimo, Jorge. Ánimo, Sandra. Ánimo, Jennifer. Ánimo, José Luis. Ánimo, Padre Carlos. Es que uno no se puede desanimar. Humanamente es posible, somos humanos y muchas veces nos desanimamos. Pero no se puede perder la esperanza. Así como el profeta Ageo está animando a su pueblo a regresar, a volver, a reunirse nuevamente en torno al templo, a pesar de todo el sufrimiento en Babilonia, también hoy el Señor nos está animando a seguir adelante. Sobre todo, en este tiempo de pospandemia. Y cuando digo pospandemia, no es porque se haya ido el COVID todavía, pero casi que podríamos estar diciendo que estamos viviendo una pospandemia. No porque se haya ido, sigue. ¿Y qué hizo el COVID? Destruyó economías, destruyó familias, destruyó la vida espiritual de muchos. Y entonces, hoy, ¿a qué se nos invita? A volvernos a reconstruir. Y por eso cobra vigencia la palabra ánimo. No te desanimes, no pierdas la esperanza. Dios camina contigo, hace historia contigo. Tú no estás ni solo, ni sola. Esa sería, pues, una primera enseñanza del día de hoy. Así, animarnos y no perder la esperanza en medio de tantas dificultades, de tantas oscuridades, de tantas incertidumbres, ánimo. Y la segunda enseñanza tiene que ver con el Evangelio. Resulta que Jesús está interesado en hacer una encuesta. Y una encuesta para saber la percepción que tienen los demás de Él. Y por eso Jesús le dice a los discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ellos empiezan a dar respuestas. Y según las respuestas, la percepción de las personas era equivocada. ¿Por qué? Porque Jesús no es Juan el Bautista. Porque Jesús no es Elías. Porque Jesús no es otro profeta más. La gente no sabía quién era Jesús. Pero Jesús quiere ir mucho más allá. Y quiere indagar a los suyos. A sus más cercanos, a sus amigos. Y les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Mis amores, aquí nos vamos a detener. Hoy también Jesús nos hace la pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién soy yo? Pero esa pregunta es para ti. ¿Tú sabes, Alejandro, quién es Jesús? ¿Tú sabes, Marisa, quién es Jesús? ¿Tu familia sabe quién es Jesús? ¿El padre Carlos sabe quién es Jesús? Jesús, con tristeza tendríamos que decir que muchas veces nos rajamos, como Pedro. Pedro, porque Pedro responde, tú eres el Mesías de Dios, el ungido. Eso es una respuesta acertada. Pero teóricamente, en la práctica no. Porque luego Pedro no va a entender la misión del Mesías. Eso nos puede pasar a nosotros. Ah, no, padre, yo sé quién es Jesús. Jesús es mi Salvador. Eso está correcto. Jesús es mi defensor. Eso está correcto. Padre Jesús es el Hijo de Dios. Eso está correcto. Padre Jesús es el enviado de Dios, el ungido, el Hijo. Eso es correcto, en teoría. Pero en la práctica lo vives. Si tú dices que Jesús es tu Salvador, entonces, ¿por qué tienes que recurrir a que te lean la mano? Si Jesús es tu Salvador, si lo dices de palabra, entonces, ¿por qué tienes que ir donde brujos o brujas para que te digan qué te va a pasar mañana? ¿Quiere decir que lo que tú confiesas de labios no corresponde a lo que hay en tu corazón? Jesús es nuestro Salvador. Es nuestro Redentor. Es el que dio la vida por ti y por mí. Y por eso tenemos que estar agradecidos con Él. Finalizo con esto. Para uno aprender, o mejor dicho, para uno saber quién es el otro, la clave es relacionarme con el otro. Entre mayor relación con el otro, mayor conocimiento. Si tú quieres saber quién es Jesús, relaciónate con Él. Padre, ¿y cómo hago eso? Por medio de la vida sacramental, la Eucaristía, la Sagrada Comunión, la confesión, la visita al Santísimo Sacramento del altar. Ahí es donde tú te relacionas con Dios. Y a mayor oración, mayor conocimiento de Dios. A mayor vida espiritual, mayor conocimiento de Dios. De manera que te invito a relacionarte con Dios para que comprendas y tomes conciencia quién es Jesús. Que la Santísima Virgen María interceda por todos nosotros en este día. Así sea. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ahí donde yo esté, porque tú eres así, sencillamente así, ¿a dónde iré? Que no estés tú. Si siento libertad, bajo la luz del sol, si en primavera voy, cantando mi canción, es porque estás dentro de mí. Si sufro alguna pena, oigo tu voz, que dice, ten confianza, estoy contigo, estoy aquí. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. feliz y santo día para todos. Jesús, todavía no iré a Dios, pero no iré a anyone типа. no iré a ella, Déjame seguir, yo ahora la lucha no iré a nadie. La士, y es que más no iré a nadie. whether that doesn't know by yourself, que Dios DA, A veces cuando me pongo a rezar, mis pensamientos vuelvo a soñar.